El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Joven de 19 años, falleció luego de aparatoso accidente en la vía que conduce de Todos los Santos al municipio de San Pedro. Excelente balance entregaron expositores, asistentes y ejecutivos de su participación en la Feria de Tuluá. La Feria de Tuluá siempre ha destacado por ser una de las mejores del valle. Ganaderos y mecateros, entre los más satisfechos en el certamen ferial. Los internos del centro penitenciario también tuvieron participación con su stand en el Coliseo. Lunes de mascotas con el juzgamiento canino y las atracciones de Panaca. Noche de amor y despecho con los artistas de Vallenato y Popular que se presentaron en concierto del domingo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta última transmisión de CNC Noticias desde el Coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas. A través de nuestro Canal 2 de Teluro Producciones con toda la información detallada de lo que ha sido esta versión número 58 de la Feria del Corazón del Valle. Hoy, sin lugar a duda, con eventos importantes que se han registrado y que ustedes han tenido la oportunidad de vivir y disfrutar a través del Canal 2 con Teluro Producciones. Y para hablar un poquito más detalladamente de lo que ha sido esta feria, vamos a invitar a don Wilson Escobar. Él es el ejecutivo de Taquilla. Wilson, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo terminó el tema de las taquillas dentro de esta versión número 58 de la Feria de Tuluá? Bueno, la verdad es que muy contentos. Recuerda que desde hace un año venimos trabajando con una empresa, Servipacos, en la cual hacemos un convenio. Y pues venimos como mejorando, utilizando ese soguardeo para dar soporte a las personas que ingresan al Coliseo. Hemos podido, pues, tenemos un reporte muy importante. Por ejemplo, el domingo nosotros atendimos 44 mil personas que ingresaron a ese Coliseo a través de esa empresa sin mayores problemas. Tuvimos 44 mil personas, de las cuales 33 mil entraron pagando y las otras 10 mil. Atendimos ahí cerca de unos 3 mil o 4 mil adultos mayores, personas con discapacidad permanente, niños con estatura inferior a 1 con 20, alrededor de 1.300 expositores. Estamos muy contentos porque la verdad es que el pueblo tulueño y los alrededores ha atendido este llamado a la Feria 58. Pero sigue siendo las horas de la noche el mejor espacio para los visitantes, ¿no? Sí, a ver, el año pasado yo pienso que cometimos un poquito de error porque una gran parte de la población no quería que la feria fuese únicamente rumba. Y obviamente nosotros encaminamos un poco los esfuerzos hacia otros sectores y descuidamos un poquito la parte de espectáculos. Y ahí tuvimos 30 mil personas menos. Yo pienso que esas 30 mil personas que dejamos de recibir el año pasado, ya las estamos recibiendo ahorita. Porque lo que hicimos fue replantear el concepto y pues hay que dar a la gente lo que la gente quiere. La gente quiere su rumba, pero sin descuidar los otros sectores. Mira lo que hicimos en el pueblito artesanal, ahí también levantamos, mejoramos allí el mundo de los niños, trajimos a Panaca. Entonces cuando se mira el informe detallado, vemos que hay un equilibrio para una feria para todos los gustos. Para la gente que quiere los espectáculos y nos trae el público después de las 4 de la tarde y para la gente, la familia que quiere venir a disfrutar esto que es un patrimonio de Tuluá. Son 84 mil metros cuadrados donde es un pequeño pueblo que tenemos hasta capilla. Eso quiere decir que a esta hora cuando usted todavía no tiene los datos de lo que es el ingreso que en este momento se está realizando, rompió récord en comparación a la feria del año anterior. Totalmente, todos los días. A ver, para poner un ejemplo, por ejemplo, en la feria del año anterior, el día viernes, el día viernes nosotros tuvimos alrededor de 2.300 personas, este año tuvimos 7.700 el viernes, el sábado tuvimos 10.900, algo así el sábado, este año 23.000 y el domingo del año pasado, que fue el mejor día de la feria del año pasado, fueron 30.000 personas y este año tuvimos 44.000. O sea que estamos hablando de alrededor de 30.000, 40.000 personas más que ingresaron y reitero, sin contar el tema de hoy, que a la entrada había mucho público. El tema de hoy, ya vamos entre día y noche, ya vamos alrededor de 10, ingresando 17.000 personas pagando al día de hoy. O sea que hay que apostarle al tema espectáculo sin lugar a duda y como usted dice, sin descuidar eso sí, otros temas que son vitales e importantes dentro de la población tuluña. A ver, lo que pasa es que hay que hacerle un análisis a la feria, el espectáculo es la actividad que te jalona la gente, o sea necesitamos traer mucha gente en volumen para poder que los otros sectores, los expositores y la gente que viene a tratar de hacer negocio en la feria, a mostrar sus productos, pues necesitamos traerle las personas, la clientela y esa clientela se la jalamos con espectáculo. Por eso es que hacemos un equilibrio y se ha estado trabajando en varios aspectos porque no se puede descuidar ni una parte ni la otra, porque obviamente hay que traer, el espectáculo es el que jalona y el equilibrio para poder realizar los otros sectores. ¿El tema falsificación de boletas? Yo estoy muy contento porque, a ver, nosotros desde el año pasado le estamos diciendo a la gente, nosotros no le vendemos a la gente una boleta, nosotros lo que le vendemos es un código de acceso, es un código de acceso, con un código de barra, le entregamos un código original, si esa persona lo copia, entra igualmente uno solo, o sea, eso ha permitido que totalmente no tengamos boletas falsas. Y lo otro que hemos hecho, que el año pasado se intentó pero no pudimos, pero el alcalde lo aceptó, es que erradicamos las manillas, las manillas han sido sinónimo de negocios y normalmente esas manillas lo más triste es que ve uno que la pedían regalada o ya salía a hacer para vender o para regalársela a personas que realmente tienen la capacidad económica de pagar. Entonces, erradicamos la manilla, le estamos apuntando, determinaron bajar las entradas del alcalde y estamos apuntándole al volumen, o sea, buscar mayor ingreso, erradicando tanta boleta regalada, manilla y todas esas cosas y apuntándole al volumen y digamos que lo vamos logrando porque vamos, con relación a la feria pasada, en porcentaje vamos casi un 30% por arriba de eso. ¿Eso quiere decir que este año habrán importantes ingresos? ¿Perdón? ¿Importantes ingresos para la feria? Sí, lo que pasa es que hay importantes ingresos pero también hay importantes gastos, la gente que ha tenido la oportunidad de venir a la zona de espectáculos ha visto que lo que se ha montado allí, como lo decía el alcalde en la rueda de prensa, es una producción de capital, una producción, por ejemplo, nosotros traemos aquí a Wilson y Yandel en una producción que nada tenemos que envidiarle a Bogotá, porque ellos traen un rider y ese mismo rider que se presentó Bogotá lo tuvimos que presentar aquí, con todas las exigencias porque esa la exige el artista, eso se presentó aquí, pero mientras en Bogotá por una noche cobraron 10 millones 200 mil pesos por un parco, nosotros cobramos 3 millones 200 por las 4 noches de concierto, o sea, pero igual tenemos que darle a la gente lo que la gente quiere y la idea y hay que tener bien claro que estos eventos, el balance al final es un balance social, nosotros no podemos pretender ver todo porque es una feria muy costosa, cuesta más de 2 mil millones de pesos, pero se le está dando a la gente cosas con altura, que la gente está disfrutando de sus ferias, se está cobrando un mínimo, nada más en esa parte de concierto, entrar por ejemplo a una noche de concierto por 12 mil pesos, eso es muy económico, en ninguna parte del mundo se consigue esa cifra, entonces ese equilibrio lo hace uno con las diferentes actividades que hacemos nosotros, con el alquiler de están, con la venta de la publicidad, masificando esos ingresos por la parte de la taquilla, para poder darle a la gente, obviamente el acceso a todo este tipo de diversión y todo lo que han visto en la feria 58. Bueno, teniendo en cuenta que ha sido importante el ingreso de público, el trabajo que se ha hecho en el tema de taquillas, el precio de la boletería, ¿significa que para el próximo año se puede pensar en mantener un precio así similar, digamos, no tener un incremento mayor y permitirle a la gente mantener ese costo bajo de la boletería? Yo creo que, yo pienso que ese ha sido uno de los éxitos de esta feria, realmente queremos ampliar la base, que venga mucha más gente a la feria, que disfrute más y sabemos que ahí está la mayor población en gente con dificultad económica, yo pensaría, o la posición personal, obviamente es una decisión que toma la gerencia, en coordinación con el alcalde, yo creo que la boletera no se podría subir, antes al contrario, si tenemos más eficiencia en la parte de conseguir recursos, por otro lado debería antes de bajar más, porque hay que darle a la gente realmente su feria y que ellos lo puedan disfrutar. Hay muchos planteamientos, pero pienso que la boleta hay que tratar de mantenerla ahí, si se puede bajarla. ¿A descansar entonces mañana ya? A descansar más, no, a seguir ya con las actividades ya personales, están un poquito represadas. Don Wilson, muchísimas gracias, muchos éxitos, hombre, y esperemos que este balance, que al final queda, sea muy satisfactorio en el tema de ingresos, también porque sabemos que ha sido oneroso el gasto, pero esperemos que sea muy también adquisitivo el tema del dinero, porque sería importante pensando en las próximas ferias. Sí, claro, en eso estamos, estamos haciendo los planteamientos, vamos a mirar obviamente la gerencia y el alcalde, pues tomarán las determinaciones, después cuando entreguemos ya el resultado final mañana. Muy amable. Bueno, con mucho gusto. Bueno, señores, ahí está Don Wilson Escobar, ejecutivo de taquillas, entregándonos por menores de lo que ha sido indudablemente un tema importantísimo que se ha desarrollado en esta versión número 58. Hacemos la primera pausa para comerciales en CNC Noticias y ya regresamos con más detalles de la Feria 58 desde el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Almacen Todo tiene para todos sus clientes los mejores precios del mercado. En su dotación de restaurantes y cafeterías y todo para el hogar, somos distribuidores de Loza Corona, Cristal, Rimax e Imusa, Baniplas y variedad en recipientes plásticos. Además, puedes encontrar ollas en todos los tamaños y de excelente calidad. Ven y disfruta de nuestra mejor atención. Yo realizo mis compras en Almacen Todo porque Almacen Todo tiene todo para tu hogar y cocina. Estamos ubicados en la calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo porque década no se detiene. Década y es en todo. Se necesitan asesores comerciales, mujeres y caballeros bien presentados para ventas del servicio de televisión por cable e internet básico más comisiones. Interesados, comunicarse a los números de teléfono 312-252-3247 o al 310-230-2415. Además, pueden llevar la hoja de vida a la calle 36, número 2732, en el primer piso. Porque eres joven, tienes la fuerza para sobreponerte a las dificultades, para no dejarte caer ante la adversidad, para continuar luchando de la mano de tu familia. Porque eres joven, tienes la mente abierta, los ojos despiertos, el corazón limpio. Hoy eres carnada de los delincuentes, presa fácil del microtráfico, permeable a los vicios. ¡Basta ya! ¡Tú estás hecho para el bienestar! Alcaldía de Tuluá. ¡Aniversario Sudifamiliano! ¡Aniversario Sudifamiliano! Te invitamos a la fiesta más grande del año, del 31 de mayo al 18 de junio. Estamos de aniversario, ven y celebra con nosotros y participa todos los días de fabulosos descuentos y promociones que te sorprenderán. Y los fines de semana son espectaculares, con obsequios por tus compras, degustaciones y rifas, porque usted es el protagonista de la economía total. ¡No te lo puedes perder! ¡Será sensacional! ¡Surtifamiliar, orgullosamente Vallecaucano! Con CNS Noticias. Con Teluro Producciones. Con el canal CNS. Nos vemos en la feria. ¡Ya ve! En concierto, en Galana, en los plantíos. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además, no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo. Pruébalo, porque década no se detiene. Década y es de todo. Muy bien, y continuamos con más de CNS Noticias de Feria. Y les quiero comentar que un joven de 19 años perdió la vida cuando se movilizaba en una motocicleta por zona rural del municipio de San Pedro. El percance se registró hacia las 9 de la noche del domingo anterior en la vía que el corregimiento de Todos Santos conduce al municipio de San Pedro. De acuerdo con testigos del hecho, Brian Ramírez Torres se movilizaba por esta carretera en una Suzuki AX100 cuando fue arrollado por un automóvil Mazda con placas GQM 438 de Armenia. El joven de 19 años que quedó gravemente herido fue trasladado al hospital de Bugá y luego remitió a una clínica de Cali donde dejó de existir en la mañana de este lunes. De Brian Ramírez se conoció que trabaja en una reconocida empresa de pollos, vivía en Unión Libre y deja huérfana a una bebé de 10 meses. Por su parte, las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente que le causó la muerte a este joven. Muy bien, en el último día de feria pues ya se empiezan a dar los balances y precisamente fueron los que entregaron los expositores y los diferentes asistentes al Coliseo Manuel Victoria Rojas. Para los expositores, microempresarios y ejecutivos de la versión número 58 de la feria de Tuluá, estos cuatro días dejaron un balance muy positivo en organización y negocios. Era un balance positivo, gracias a Dios no nos llovió en la feria, fue un día, días muy lindos. Son 78 expositores, vinieron de Cincelejo, de Cauca, de Popayán, pues del Cauca, vinieron de Medellín, de Cali, de aquí de Tuluá y pues de muchas partes del país, hay dos internacionales, uno de Pakistán y otro de Bolivia. Fue muy positivo, muy bueno, el día de ayer estuvo bastante visitado el Coliseo y pues eso es bueno que los tuluños nos colaboren con el mercado y pues así hace más incentivo el trabajo de nosotros. Con diferentes atracciones, novedades y exposiciones, propios y visitantes que asistieron al Coliseo de Ferias quedaron satisfechos con el evento ferial. Este año están muy baratos las cosas, las plantas carnívoras están muy bonitas y hay muchas exposiciones más. Hay mucha variedad de cosas de exposición, mucha cosa, mucha variedad. La feria de Tuluá siempre ha destacado por ser una de las mejores del valle. La parte equina es algo de resaltar en la feria de Tuluá. Soy de la costa, quedo admirada es del orden, orden y organización, me parece uno A, yo le coloco un excelente. ¿Listo? ¡Chao, chao! Muy bien, en el área de ganadería también son excelentes los resultados, pero precisamente es el ejecutivo de esta área quien entrega los detalles de todo lo que se logró durante la versión número 58 de la feria de Tuluá. Diferentes razas como la Cimentan, Blonde Aquitain, Pardo Suizo y Normando hicieron parte de la exposición y juzgamiento de ejemplares en el área de ganadería para este año, hecho que dejó muy satisfechos a los ejecutivos bovinos. Creo que hemos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo tuluño en cuanto a la parte de ganadería. El día de hoy, durante toda la feria, contamos con 12 razas bovinas, eso es algo muy significativo ya que ferias solo como agrodespo logran reunir esa cantidad de razas. 308 ejemplares de las diferentes razas y 19 ganaderías, vienen de Salamina, o sea de Caldas y de Cundinamarca, de la zona fría de Tuluá, del eje cafetero, del departamento del Cauca y lógicamente de aquí del centro del Valle del Cauca. Con la satisfacción por el deber cumplido, los ejecutivos ya piensan en nuevos proyectos para el próximo año, en esta importante área de la feria. Se lograron buenos negocios y buenos contactos entre los ganaderos y el público, pero queremos que sea más representativa aún la parte de estos negocios. Por eso, si nuestro equipo de trabajo tiene la continuidad que queremos, haremos una labor más dedicada a esto. 42 ejemplares fueron juzgados el viernes anterior de la raza Cimbrat, 129 de la raza Cimental fueron juzgados el sábado, mientras que el domingo se juzgaron 40 de la raza Blondacky Time. Asimismo, el concurso lechero dejó excelentes resultados para las ganaderías participantes. Y la plaza del Mecato, Valle del Cauca, precisamente fue una de las más visitadas durante la versión número 58 de la Feria de Tuluá, donde los asistentes pudieron degustar de las delicias gastronómicas, precisamente de los dulces de nuestro departamento del Valle del Cauca. Con un producto muy novedoso, llegó Alejandro Acosta desde la Ciudad Blanca de Colombia, quien ya está pensando en participar de la versión 59. Nosotros estamos participando por primera vez, dándoles a conocer los pasabocas que te alimentan, en este caso tenemos los chontacones, que son pasabocas de chontaduro. Para la próxima versión de la Feria estará chontacones presente. Estará chontacones y estará un nuevo producto que tenemos también que es de arracacha. También por primera vez en la Feria de Tuluá asistió una empresa del Quindío enseñando unos deliciosos productos derivados del café. En la Feria de Tuluá, manejamos dos clases de arequipe, arequipe de café y arequipe de maracuyá, que es el fuerte en Armenia, pero acá la gente lo ha aceptado muy bien. O sea, para ser primera vez que venimos acá, las personas han aceptado muy bien el producto, se mueve muy bien, no solo en mi stand, sino en los demás stands, les ha ido muy bien, el fluir de la gente ha sido muy bueno. Por supuesto, para las empresas tulueñas, la Feria es una gran vitrina comercial que les dejó un buen balance. Un excelente evento, especialmente para nosotros los expositores, empresarios, que ahora vamos a reconocer sus productos, que la gente a través de esta plaza de mercato, empiezan a reconocer los productos que nosotros vendemos acá a Tuluá. Además de una bonita decoración, la plaza del mercato Jesús Ernesto Victoria, contó con presentaciones artísticas continuas que permitieron una mayor atracción para el público. Y Ramiro Escobar Cruz fue uno de los presidentes de la Junta de Expoferias y precisamente es él que nos entregó un balance y un análisis, es más, incluyó felicitaciones para todos los ejecutivos y organizadores. La veo muy bien, lo he repetido en los diferentes medios, la Junta no mereció otra cosa que felicitaciones, hicieron un extraordinario certamen. Yo comentaba ahora que yo vine a las 9 de la mañana y dije, bueno, vuelte que me estoy media hora, pero pues ya va a las 1 de la tarde y no me provoca irme, porque hay mucho que ver, yo le veo muy buena organización. El señor Ramiro Escobar, quien por más de 17 años fue parte de la Junta de Ferias, muchos años como presidente, aseguró que la esencia de este magno evento tulueño aún sigue vigente. La esencia de la feria tiene que ser el sector agropecuario, yo creo que así lo han entendido. Una vez vino una gente de Antioquia aquí a una feria, estaba yo de presidente, me dijeron, ustedes son unos berracos, porque ustedes hacen de todo, y es que aquí usted ve de todo. Pensar en los 60 años de la feria de Tuluá debe ser uno de los objetivos de los encargados de este importante certamen, afirmó el exgerente Escobar. Muy bien, hacemos una pausa para comerciales y a continuación más de CNC Noticias de Feria. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo, porque década no se detiene. Década, y es de todo. Seguridad Segal. Proyección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio de alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Hermes Comunicaciones. Alquiler de Sincar para venta de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Con CNS Noticias. Con Teluro Producciones. Con el canal CNS. Nos vemos en la feria. De las garzas en concierto. Engalarán los plantíos. Ven a nuestras nuevas instalaciones. Y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década. Recomiéndanos a una persona. Y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo. Porque década no se detiene. Década y es en todo. Seguimos con más en CNS de Feria. CNS Noticias, como siempre, llevándoles a todos ustedes todos los detalles de la feria de Tuluá. Y precisamente cada año, dentro de los estandes institucionales del pueblito artesanal, están los de El Impec. Y precisamente quienes tuvieron la oportunidad de visitar este estandes, pudieron darse cuenta y conocer de los hermosos objetos que son precisamente elaborados por los internos del centro carcelario de Tuluá. Artesanías de todo tipo, elaboradas por los internos del centro penitenciario de Tuluá, fueron exhibidas durante los días feriales en el stand del Impec, ubicado en el pueblito artesanal del Coliseo. Tenemos desde acolchados, tendidos, hasta caballos artesanales, son tallados en madera. También tenemos bolsitos artesanales, tejidos, hechos por los internos. Tenemos cuadros pintados, son muy hermosos. Los internos de todos los patios sacaron a relucir diferentes artesanías y productos para que los asistentes a la feria se dieran cuenta del trabajo que realizan y pudieran colaborarles. Este es un incentivo para aquellos que están privados de su libertad. En cuestión penal, para ellos viene sirviendo como un descuento, como un descuento para el descuento de su pena. Segundo, con esto podemos aportarles a ellos para que les colaboren a sus familias, porque todos estos productos que se venden en este momento acá, la totalidad de su dinero va a cuentas para ellos. Además de los diferentes productos que fueron mostrados a la comunidad, el infectamiento instaló un área para quejas, reclamos y sugerencias en cuanto a la atención y labor del centro penitenciario de la Villa de Céspedes. Y definitivamente si alguien se robó el show fue Panaca y después de muchos años llegaron nuevamente a la Villa de Céspedes y en esta oportunidad a la Feria de Tuluá en su versión número 58. La antigua manga de baquería se convirtió en el escenario perfecto para realizar los diferentes espectáculos de este parque temático proveniente del eje cafetero que para este año fue invitado a la feria. Hombre, nos sentimos orgullosos de estar aquí compartiendo en estos dos escenarios o estas dos graderías porque tenemos mayor cobertura con la gente. A veces uno tiene como el sitio, pero nos sentimos muy cómodos, la verdad que sí. El baile de las mascotas fue uno de los principales show ofrecidos para grandes y chicos durante los días feriales. Trajimos cuatro de nuestras mascotas, hijos de la región, vino la vaca, vino Panaca, vino la gatita que es una estación nueva, que es la estación felina y también teníamos el caballo-ballo y con ellos interactuamos desde principio a fin con los niños durante 25 minutos. Los niños, quienes son excelentes amigos de las mascotas, pudieron interactuar con animalitos en el carrusel de pones y el área de especies menores. Bien, porque tiene caballos y es muy lindo. Bien, muy chévere. ¿De qué has podido disfrutar aquí en Panaca? De los caballos, de ir allá. ¿Cómo te ha parecido Panaca? Muy bien. ¿Qué tal alimentar a los cerditos? Pues chévere. ¿Qué tal alimentar a los cerditos? La leche. La leche. Muy bien, y hablando precisamente de animales, pues este último día de feria en el municipio de Tuluá, los perros o los caninos tuvieron cita al interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas, donde en diferentes juzgamientos pues se eligieron a los mejores. Este lunes, los asistentes al Coliseo de Feria llegaron acompañados de sus fieles amigos. Más de 70 caninos se tomaron la pista del área de especies menores durante el juzgamiento. Se ganó el primer puesto, es un yorki terrier, más conocido como yorki y se llama Matías. Las diferentes razas caninas fueron evaluadas por el reconocido juez nacional, Manuel José Quintero, perteneciente al Club Canino de Bogotá. Tricolor, buenas proporciones, buen temperamento de Chihuahua, lo que pudieron ustedes es comprobar con la diferencia con los pinches, tienen diferentes temperamentos los perros, muy buen tamaño de ojos, el tamaño de los hicos con relación a la cabeza, las orejas, en excelente estado, gracias. Estamos, me estoy preparando para llevarlo a Pereira el 23 de junio, para exponerlo y continuar con las exposiciones a nivel nacional. Un espacio tradicional y diferente para que los ciudadanos compartieran con sus mascotas. Un mano a mano entre el despecho y el vallenato, eso fue lo que se vivió en la tarima de espectáculos en la noche del domingo de feria. Una mezcla de amor y despecho tuvo la noche del domingo en el concierto de los artistas del género vallenato y popular, que pusieron a cantar y a tomar a los asistentes. La verdad muy contento de estar acá en Tuluá una vez más, compartiendo con mi gente del norte del Valle, con mi gente de toda Colombia que nos está visitando pues esta noche. Hoy muy contento de que me toque pues alternar con uno, una persona, un artista que yo admiro mucho como lo es Pipe Peláez, mi respeto es para él. Muy contento, de verdad me siento muy emocionado de poder estar nuevamente, ya tenemos dos años, tres años de no estar por acá en las ferias, pero como siempre muy agradecido, muy contento con todo este público tan maravilloso que siempre apoya nuestra música y que sea un buen momento para disfrutar de la buena música vallenata y de la música popular. Ha venido muchísimas veces, la verdad es que para mí siempre ha sido la feria de Tuluá un espectáculo, algo muy bonito, muy bien organizado, pienso que es excelente. Un mano a mano entre los intérpretes del género popular y vallenato se encargó de animar el show del domingo que se extendió hasta el amanecer del lunes festivo. Muy chévere, muy contento siempre en Tuluá, siempre nos ha ido muy bien y esta vez no fue la excepción, muy agradecidos con toda la gente, todo el público de Tuluá que canto todas nuestras canciones. Fue maravilloso haber debutado aquí, haber estado en tarima en las ferias y fiestas de Tuluá con una nómina muy importante, maravillado de haber sido acompañados por el mejor público del mundo. Tuluá es muy linda gente, Tuluá vale la pena. Cabe resaltar que el de este domingo fue el concierto que más duró en la feria de Tuluá, hasta cerca de las 6 y 30 de la mañana estuvieron los artistas en la tarima de espectáculos y pues precisamente en el centro del valle están celebrando porque Córtulúa está de segundo en el grupo con 5 puntos después de ganarle al Bogotá Fútbol Club en el estadio 12 de octubre. Con dos goles conseguidos en el segundo tiempo, el equipo tricolor le arrebató los 3 puntos al visitante. El primer tiempo fue táptico para ambos cuadros que finalizando dejaban un empate para ambas escuadras y solo algunas opciones del gol sin concretar. Vivile dejando sobre el sector derecho, la pelota queda dividida, la va recuperando Ramírez, 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 Ramírez. Cuando iba a armar el gatillo se la sacaron de atrás. Sin embargo, iniciando el segundo tiempo el panorama cambió. El delantero Tommy Tobar fue el encargado de convertir dos pases en celebraciones de gol para la hinchada tulueña. Puede ser, pierna izquierda abajo, gol, 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 gol. Esta última es casi un minuto de culminar el partido. Colgado Robinson Hernández, Rodas para el segundo, el pase a la mitad, sí, 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 llegó el Tommy, gol, 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 gol. Mario Ramírez me la tira al área, la logro bajar de pecho y logro definir con izquierda. El equipo estuvo bien dentro del campo de juego, de pronto por ahí dos equivocaciones, no estamos concentrados y por ahí es donde nos meten los dos goles. Sí, una de las equivocaciones que hay que mejorarlas para el próximo partido que viene. Con los tres puntos conseguidos cortó el segundo de su zona B con cinco unidades, mientras que Bogotá Fútbol Club con un punto está prácticamente eliminado. Estos partidos son bravísimos y había que ganarlos como fuera y afortunadamente pudimos hacer respetar la casa para hacer valer esos puntos que teníamos por fuera. Mal, mal porque nos deja ya casi eliminados, falta ya de tres fechas, nueve puntos en disputa. Tendríamos que ganar los tres partidos y esperar que se den otros resultados para poder llegar a la final. Ahí está entonces para los que pedían a grito los goles de Tomy Tobar, dos por cero ante el Bogotá Fútbol Club que dejó al Cortuloa de segundo en el grupo con cinco puntos. Con esta información hacemos una pausa y al regreso JJ Peñaranda con un invitado muy especial y precisamente con más balances de la 58ª Feria de la Villa de Céspedes. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés y lo mejor sin cuota inicial y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo porque década no se detiene. Década y es en todo. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Donde un joven de 17 años fue asesinado según las autoridades, la balacera se registró a la una de la madrugada. Los fanáticos de la música popular deploran el crimen del cantante Jaro Herrera. Desármate por tu bienestar. La Policía Nacional y la Administración Municipal invita a los tulueños a desarmarse y a perdonar por una Tuluá en paz. Desármate. Cambia tu arma por dinero en efectivo, bonos y mercados. Centro de acopio en las iglesias católicas y cristianas. Desármate por tu bienestar. Buenas noches, ¿dónde la llevo? Voy a las cincuenta y ocho. La rebaja te convierte en el mejor hijo, brindándote la oportunidad de ganarte 10 millones de pesos semanales para que hagas feliz a tus padres. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo. Porque década no se detiene. Década y es de todo. Y continuamos con esta información de CNC Noticias desde el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Disfrutando de esta feria número cincuenta y ocho hoy, en el último día oficial. Pero sin que se nos escape ningún detalle de lo que ha sido este gran evento para todos los tulueños. Y sobre todo también para todos los visitantes de otros rincones de nuestro país y también a nivel internacional. Que han tenido la oportunidad y cada año tienen la ocasión de venir y gozar de esta feria. Que sin lugar a duda en esta oportunidad ha tenido cosas muy novedosas. Y para que nos cuente de esas novedades tan importantes que ha tenido esta versión número cincuenta y ocho. Tenemos a la gestora social, Ana Olena Espejo. Ana Olena, buenas noches. Bienvenida. Y hablemos un poco del mundo de los niños. Que fue una de las novedades que tuvo esta feria cincuenta y ocho. Sí, muy buenas noches. Y el mundo de los niños en su segunda versión. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero pues es un esquema mucho más sencillo. En esta oportunidad nos quisimos pulir un poquitico más. Y contar además con el patrocinio de varias entidades. Quienes fueron quienes montaron cada una de las estaciones en las que pudieron entrar y disfrutar los niños. Esta vez quisimos que los niños adicionalmente tuvieran una actividad con los billetes. Y los billetes no tenían un valor así como el peso, los dos pesos. Sino también el valor ético. Entonces el valor de la honestidad. El valor de la bondad. El valor de la responsabilidad. Entonces los niños debían hacer un recorrido y empezar a jugar con esos billetes. Al final ellos se daban cuenta que el trabajar honestamente. El jugar, el pagar cuando uno necesita un servicio. Pero también le pagan a uno cuando uno trabaja correctamente. Pues trae resultados positivos. Y por eso con ese dinero que quedaba al final. Ese dinero era el que utilizaban para comprar un juguetico que había en la tienda. Pero además tenían que ir a pagar la responsabilidad que habían adquirido en el banco. Porque en el banco le habían prestado el dinero. Ese fue un ingrediente pues digamos como adicional que tuvieron esta oportunidad. Y eso gustó muchísimo a los padres de familia. Porque no solamente los niños se divierten sino que también aprenden. Y yo creo que ese propósito y ese objetivo se cumplió. Ana Olena, en los niños, ustedes que tuvieron la oportunidad de tener más de cerca también a los padres de familia. ¿Cuál fue la sensación que quedó en ellos de lo que fue este ambiente que se dio y que digamos se entregó solamente para los pequeños? Bueno, muy contentos. Los que estuvieron el año pasado pues vieron un mundo de los niños mucho más estructurado. Pero quienes vinieron por primera vez pues de verdad quedaron sorprendidos. Y decían que qué manera tan bonita de generar una diversión durante la feria para los niños. Porque no es la típica rueda, el carro chocón, los juegos digamos multimedia que los tenemos más al alcance pues de todos. Sino que son una manera didácticas, divertidas, pero muy lúdicas de verdad para entretenerse. Les agradezco muchísimo a los padres de familia la paciencia. Obviamente los padres uno hace de todo por sus muchachos. Pero la verdad el recorrido era extenso, eran por lo menos unas dos, tres horas para recorrer todas las estaciones. Pero pues por ellos uno hace de todo. Eso le iba a decir, de pronto yo que tuve la oportunidad de estar con mi hija allí. No hay posibilidad, Ana Bolena, si es mucho pedir. De pronto unos espacios como para poderse acomodar algunos padres, por ejemplo, mientras que esperaban a sus niños. O los niños de pronto tener alguna comodidad mayor de pronto porque ayer con el resisterio de sol que había, la temperatura alta y tanto niño que había pues fue la verdad muy complicado. Claro, yo te cuento algo. El año pasado tuvo un comportamiento diferente porque teníamos varias bancas y asientos dispuestos. Y nos dimos cuenta que a los padres les gustaba hacer el recorrido completo con los hijos, tomándole la foto, viendo a sus hijos actuando de periodista, de odontólogo. Pero en esta oportunidad los padres sí se querían sentar. Yo pienso que era porque eran más estaciones. Claro que el calor que hizo este fin de semana también fue fuerte. Entonces yo pienso que es una alternativa que independientemente de que los padres la utilicen o no, hay que tenerla. Y ese es uno de los correctivos. La verdad yo pienso que el mundo de los niños ha tenido tanto impacto y ha generado tantos aspectos positivos que tendríamos que buscar otra fecha, otro momento en el que pudiéramos hablar. Estamos pensando inclusive en hacer una feria infantil. Para los niños no más utilizar una gran parte de este coliseo donde podamos ofrecer muchas cosas para los niños. Es una idea simplemente, pero la verdad este proyecto inclusive les quiero compartir. Vinieron de Corfe Cali para mirar el ejercicio y de pronto replicarlo en la ciudad de Cali para la feria de Cali. Así que yo me siento muy orgullosa, muy contenta por lo que de Tuluá podemos mostrar. Y de verdad pues que yo quiero que esto crezca porque es que los niños son los que tienen que ser el motor de todo esto. Ana Olena, esa feria de la que usted habla sería a la par una vez concluida o antes de la feria, digamos, de esta feria. Estamos pensando en una fecha, no sabría si sería este año o el otro, más o menos que coincida con una celebración de la niñez. Puede ser octubre o puede ser abril. Pero también tenemos que ser muy consecuentes con la parte presupuestal. Creo que el ejercicio económico de este año va a tener resultados positivos. Estamos muy contentos, estamos esperanzados en que así sea. Pero entonces no podemos generar otro evento que de pronto pueda antes volver otra vez a disminuir. Aunque yo estoy segura que una feria para niños pues sería de una gran aceptación. Nosotros todos queremos darle gusto a nuestros hijos y qué mejor pues de generarles un espacio. Pero apenas estamos de acuerdo pues al éxito y ya varias personas me lo han compartido en que de pronto lo podamos generar. Durante la feria mantenerlo en ese espacio porque la verdad no tenemos donde más extenderlos. Cada ejecutivo de área defiende su territorio. Entonces habría que pensar en una alternativa. Ana Olena, los patrocinadores o las empresas que se vincularon, ¿cómo fue la vinculación de ellos? Mira, el año pasado ellos vinieron haciendo el favor. Nosotros les dijimos, mire, tenemos un espacio, les ponemos la carpa, les ponemos la imagen institucional de la lona. Pero usted haga el montaje y les agradecemos mucho y no más. Ustedes hacen publicidad de su empresa. En esta oportunidad, debido al éxito del año anterior, les dijimos, patrocínenlo. Le ponemos la carpa, le ponemos lo del año pasado, pero usted paga por el derecho. Entonces, para mí de verdad fue una sorpresa. Yo dije, es un atrevimiento en el segundo año del ejercicio, pero, oh sorpresa, no solamente tuvimos la vinculación de todas las estaciones que estaban allí, sino por ejemplo el banco que estuvo con nosotros allí, que dio una inversión bastante alta por encima de todo lo que estábamos nosotros presupuestando. Y de verdad quedaron tan, yo quedé feliz, obviamente, y ellos quedaron mucho más contentos y nos dijeron que los tuvieran en cuenta para el próximo año. Así que me gusta mucho eso porque eso va generando un espacio diferente para Tuluá y que podemos ir creciendo en la medida en que todos hagamos el esfuerzo. ¿Ya se puede pensar en algunos cambios que se puedan realizar para el próximo año o es muy pronto para pensar en ello? No, yo pienso que la metodología debe conservarse. Lo que sí tenemos es que generar, a mí me han dicho de todo, que cambiemos algunas estaciones, que le pongamos adicionalmente juegos en los que los niños puedan brincar y saltar, pero volvemos a lo mismo, volvemos al tema del espacio. Y yo sí quisiera, en lo personal, que la metodología se conservara porque yo pienso que sí, los niños no solamente se divierten, sino que aprenden. Y nuestra función es eso, es social y queremos que los niños se lleven un significado y un aprendizaje. Mira, por ejemplo, lo del parque vial. Los niños en un ejercicio sencillísimo, lúdico, divertido, aprenden a respetar las señales de tránsito, de que hay que poner direccionales cuando tú vas a cruzar a la derecha o a la izquierda. Y los niños se divertían con ese ejercicio. Los niños no solamente jugaron, sino que aprendieron a ser unos buenos ciudadanos. Eso es una pelea cultural entre los que quieren los juegos y entre, digamos, ejercer un dinamismo diferente, pero a la vez también llenar a los niños de valores. A mí la verdad me llamó mucho la atención el tema de los valores que usted decía, la amistad, el respeto. Son valores que, infortunadamente, hoy por hoy, en los colegios se ha perdido, en los hogares se ha perdido mucho. Y qué bueno que se empiece desde la administración y sobre todo en esos espacios donde hay la oportunidad de que venga mucho pequeño, pues empezar a avivar nuevamente esos valores que, sin lugar a duda, son fundamentales dentro de la sociedad y dentro de la familia. Claro que sí, tenemos que seguir inculcando. Nada es suficiente en estos procesos educativos. Yo pienso que tenemos que seguir, obviamente, haciendo unas variaciones y unos ajustes, pero pues para eso tenemos, digamos, este semestre para poder ir ajustando todos esos sueños que queremos que los niños lo disfruten al máximo. Bueno, Ana Olena, no puedo cerrar esta entrevista sin preguntarle. ¿Ha podido divertirse, gozar, disfrutar de la feria? Bastantísimo. Yo diría que más de lo permitido. Muy contenta, hemos gozado muchísimo. He tenido la oportunidad de disfrutar de todos los conciertos. No me los he querido perder porque es que no me lo perdonaría. He sido rumbera, tengo que reconocerlo. Y aunque no soy muy amante del reggaetón esta noche, sí va mi hija y voy con ella a acompañarla. Igual me la gozo. Pero sí me he divertido, recorrí todo el Coliseo. Hubo algunas áreas, de pronto, por el tema, pues aquí las responsabilidades que teníamos, no podíamos recorrer. Pero sí en un 80% y quedo muy satisfecha y muy contenta. ¿Le gustó cómo quedó, digamos, cómo se confeccionó todo el Coliseo? A mí me gustó mucho. Las empresas que vinieron, la participación. Yo te quiero decir algo. Así como ustedes le pusieron este empeño y ese amor para decorar su set de televisión, así lo hicieron casi todos los expositores. Esa área, por ejemplo, Expo Transporte, de verdad que quedó muy linda. Hicieron una inversión alta para hacer sus mejores exposiciones. Y absolutamente, yo creo que todos hicieron un esfuerzo enorme para lucir lo mejor posible. Ana Olena, muchísimas gracias. La verdad ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado y haber disfrutado. Y también como nosotros, pues, haber participado de esta versión número 58. Muchos éxitos. Y seguramente nos encontraremos en la Feria 59. Muchísimas gracias a ustedes por esa responsabilidad, por transmitir absolutamente toda la información, siempre siendo tan diligentes. Y muchas gracias a los televidentes, pues, por haber aceptado esa invitación que ustedes hicieron para venir a la Feria a través del canal CNC Teruro Producciones. Bueno, muchísimas gracias. Ana Olena Espejo, entonces, gestora social del municipio de Tuluá. Recuerden que este set, la decoración se la debemos a Eventos Juli, Distinción Elegancia, Eventos Sociales, Julián Castaño, 310-394-3411. También a Ferre Hacienda, calle 29, número 2306, Barrio Sajonia, en la ciudad de Tuluá. Celular 315-783-7544. Hacemos una nueva pausa para comerciales. Y al regreso, mucho más de esta versión número 58 de la Feria de Tuluá. Ya volvemos. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además, no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo. Así de fácil. Ven y compruébalo. Porque década no se detiene. Década y es de todo. Bueno, bonito y barato. Chutiste, tiene su ropa. Chutiste, tiene su ropa. Chutiste, tiene su ropa. Todo nace diciendo hola y termina con un adiós. Los sueños, los sueños, los amigos, la vida y el amor. Es una tradición que se repite, pero si existe un buen motivo, todo puede continuar. Con FEMOCA, Café FEMOCA, busca un motivo para continuar. Tú lo ha de mi corazón que a todos sus puertas abren los sembrados de la cañón. Con CNC Noticias. Con Teluro Producciones. Con el canal CNC. Nos vemos en la feria. De las garzas en concierto, engalanan los plantíos. Covilimitada es una empresa líder en el suministro de soluciones confiables y oportunas de radiocomunicaciones, seguridad y variadas aplicaciones con una constante innovación a sus productos y servicios, dando siempre una satisfactoria relación con sus clientes debido a un excelente equipo humano. Portafolio amplio y accesible a sus necesidades. Covilimitada cuenta con internet rural, circuito cerrado de televisión, Telefonía y Telemetría, Carrera 26A, Número 4042 Tuluá, Teléfono 225-8050. Ven a nuestras nuevas instalaciones y siéntete como un verdadero rey. Si tienes crédito en década, recomiéndanos a una persona y le aprobamos el crédito de inmediato. Y tu cupo te lo dobleteamos. Y además no pagas interés. Y lo mejor, sin cuota inicial. Y páguelo con el 10% de cuota quincenal. Sí, créalo así de fácil. Ven y compruébalo. Porque década no se detiene. Década y es de todo. Y seguimos disfrutando de este último día oficial de la Feria Exposición Número 58 de la Feria de la Ciudad de Tuluá. A través de Teluro Producciones, CNC y por supuesto Global Comunicaciones. Con todos los pormenores y detalles de lo que ha sido esta versión que hemos tenido la oportunidad de llevarles a ustedes minuto a minuto, detalle a detalle, de lo que se ha vivido aquí en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Y también de todo lo que tiene que ver con este evento ferial. Hace ocho días con la preferia y hoy por supuesto con este gran evento que se reúne aquí en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Y que tiene que ver con las exposiciones, con los cantantes. En fin, con todo el público que ha tenido la oportunidad de venir y presenciar cada uno de estos espectáculos. A propósito, qué rico, qué agradable tener yo la oportunidad de presentar a esas hermosas mujeres que han tenido la oportunidad de desfilar por estas pasarelas del Coliseo Manuel Victoria Rojas. Pues hicimos con nuestras cámaras una idea de lo que ha sido la presencia de ellas aquí en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Para que disfruten ustedes, nuestros televidentes de la belleza colombiana. Bueno, unos angelitos definitivamente. Las hermosas mujeres que tuvimos la oportunidad de observar y de ver a través de estos días aquí en el Coliseo Manuel Victoria Rojas. Ahora veamos qué nos dice Taponcho en su sección con los ojos de Taponcho. Se cumplió con el objetivo. Felicitaciones al gerente de Expoferia Jaime, al alcalde, a la gestora social. Se rescató la feria de Tuluá. Considero que casi ocho años no se hace una feria tan buena. Con algunas cositas que, pues, son fáciles de corregir. La asistencia de público, como nunca antes. Récord un día domingo, 44 mil personas. El récord estaba en 27. La rapidez para entrar al Coliseo de Ferias. Eso era comprando su boleta y fácil el acceso. El concierto de Wilson y Yandel. Es el mejor que ha habido en toda la historia de la feria para mí. Por sus luces, por su música, por la asistencia de público. El parque temático para los niños. Fue traído de Cartago, del tránsito, por Juan Fernando Henao, director de tránsito de la ciudad de Tuluá. Allí vimos a los niños, a los niños especiales también, aprendiendo a respetar a cómo se camina en una ciudad, cómo se sale de un colegio, cómo se debe conducir la gente en su moto. Creo que volvimos a ser la mejor feria de Colombia, la de Tuluá. Para mi concepto muy personal, hay que corregir algunas cosas. Primero, la cabalgata. Cerraron a las 12 del día la ciudad, sus calles. Siendo que la cabalgata sale a las 3 de la tarde. Para corregir los baños. Yo no sé si se puede hacer una, llamémosle una concesión, que hagan unos baños nuevos, porque eso produce dinero. Es decir, una entrada a un baño a 600 pesos, en la cantidad de gente que entraba a las colas, en especial las mujeres, hay que corregir, va a ser unos nuevos. Y, sobre todo, en la zona de espectáculos. Un solo sonido. Habían algunas casetas de póker, de la industria de licores del Valle, en particulares, pero cada uno con su música. Antiguamente, en ferias anteriores, se hizo un solo sonido para toda la gente. Espero que estos comentarios de pronto sirvan para que la feria mejore en algo muy poco, porque si la catalogamos de 1 a 100, yo creo que llegamos a un 80, un 90%. Espero poder volver a estar con ustedes en un año, en la feria, con los ojos de Taponcho, mucho sabor. Sí, señores, la feria con los ojos de Taponcho. Taponcho, hombre, muchísimas gracias por sus comentarios que hizo acerca de esta feria, del corazón del Valle, para él, unas cosas positivas, otras cosas negativas que se presentaron. Pero, en fin, esperemos que estas cosas se corrijan, se mejoren, simplemente para la comodidad y el beneplácito de todos los visitantes, de las personas que tienen la oportunidad de venir, de acompañarnos, y de disfrutar de estos días de la feria de la ciudad de Tuluá. Bueno, señores, así hemos llegado al final de nuestra información periodística. Durante estos cuatro días, desde el Coliseo Manuel Victoria Rojas, el próximo miércoles estaremos ya con nuestra emisión central de CNC Noticias, desde los estudios en el barrio Sajonia. Gracias a las personas que han permitido este set, la decoración de este hermoso espacio aquí en el Coliseo Manuel Victoria Rojas, a Eventos Juli, Distinción Elegancia, Eventos Sociales, Julián Castaño, teléfono 310-394-3411, y también a Ferre Hacienda, calle 29, número 2306, en el barrio Sajonia, en Tuluá. El celular es el 315-783-7544. A todos nuestros compañeros en la parte técnica, en la parte periodística, en el máster, para nuestras compañeras en el barrio Sajonia, en fin, para todos y cada una de las personas que han hecho posible que esta señal llegue a todos ustedes a través del canal 2 de CNC Teluro Producciones, y por supuesto, gracias a Global Comunicaciones, pues a todo ese personal técnico, nuestros agradecimientos en cabeza de Harold Augusto Rojas, el gerente general de Teluro Producciones, y a él también agradecimientos por permitir que todo el público de la ciudad de Tuluá y de los municipios circunvecinos hayan tenido la oportunidad de presenciar y vivir cada día más de cerca lo que ha sido esta Feria Número 58. Y a ustedes, por supuesto, mil y mil gracias por habernos acompañado durante estos días en la Feria Número 58. Recuerden que el próximo miércoles estaremos ya con nuestra emisión central. Con mucho gusto, JJ Peñaranda se despide, con el agradecimiento, por supuesto, de todos los que nos acompañaron en estos días de la versión número 58. ¡Feliz noche para todos! Joven de 19 años falleció luego de aparatoso accidente en la vía que conduce de Todos los Santos al municipio de San Pedro. Excelente balance entregaron expositores, asistentes y ejecutivos de su participación en la Feria de Tuluá. La Feria de Tuluá siempre ha destacado por ser una de las mejores del valle. Ganaderos y mecateros, entre los más satisfechos en el certamen ferial. Los internos del centro penitenciario también tuvieron participación con su stand en el Coliseo. Lunes de mascotas con el juzgamiento canino y las atracciones de Panaca. Noche de amor y despecho con los artistas de Vallenato y Popular que se presentaron en concierto del domingo. Romántica tradición viste a JJ Peñaranda. Alquiler, confección y venta. Si desea estrenar en alquiler, le confeccionamos. Tuluá, Centro Comercial La Catorce, local A39, teléfono 231-1436. Y ahora también en Zarzal, Carrera 12, número 885, esquina, teléfono 220-6098. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presentó CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!